más de las regiones. En la costa, las autoridades aduaneras hacen operativos para ubicar licor adulterado y de paso concientizar a los usuarios de la calidad de licor que deben comprar para las celebraciones de fin de año. En el centro de Barranquilla, la policía fiscal y aduanera recorrió bares y discotecas y alertó a los usuarios de estos negocios sobre la venta de licor. En lo corrido del 2018, las autoridades han decomisado más de 8.000 litros de licor adulterado y de contrabando. Pero, ¿cómo identificar con ayuda de sus teléfonos celulares que una botella de licor cumpla con las normativas? Lo colocas sobre la estampilla y le aparece inmediatamente toda la información de la botella. La campaña hace recomendaciones a turistas y habitantes sobre la compra de licor que suele aumentar para esta época del año. Tener en cuenta o seleccionar muy bien el sitio donde vamos a consumir o comprar cualquier tipo de licor que cumpla con toda la normatividad exigida por la ley. Claro, porque nosotros como turistas y como guías pues dar la información de que se deben tener los sellos que son de ley como ustedes los manejan a través de la policía. El contrabando de licor además afecta a las empresas licoreras y los aportes a la salud, la educación y al deporte.